La voz del yo soy Condi Méndez por Solo Metafísica. Libro completo. Si bien los números de la voz del yo soy permanecen inalterados en su contenido, la editorial Bienes Lacónica, K. ha querido presentarlos de una manera ágil y práctica para el lector. Por tal razón se le ha prestado sumo cuidado a la diagramación que aquí les ofrecemos y, a su vez, los textos han sido sometidos a una rigurosa revisión y cotejo con los originales a fin de preservar la calidad inicial. La voz del yo soy fue una revista pública por Condi Méndez en 1972. Tiene como mérito el haber sido multigrafiada, la primera edición, por las manos de la autora. En esta revista colaboraron todos los maestros de metafísica de la época cuyos nombres están incluidos en el apéndice de la presente edición. Por último, hemos reproducido, a manera depórtico para cada revista el diseño original creado por Condi Méndez Rubén Sedeño. La voz del yo soy, hermandad Saint Germain, no. 1, 1972. Folleto metafísico no. 1, órgano de la asociación Saint Germain, movimiento dedicado a la divulgación del nuevo pensamiento para la era del avatar, ascendido maestro Saint Germain. Directora, Condi Méndez, carta editorial, queridos condisípulos. Es con todo nuestro entusiasmo que hoy complacemos las innumerables peticiones que hemos recibido referente a la continuación de la revista El Nuevo Pensamiento. Queremos explicarles que este nuevo formato se debe a que ahora la revista es hecha en casa y no mandada a ser, y por lo tanto aceptamos todas aquellas personas que sepan inglés, que escriban a máquina, que sepan dibujar, que tengan automóvil para llevar el folleto al correo, que voluntariamente colaboren para la producción de este folleto. Otra noticia estupenda. Estamos en los trámites de adquisición de una sede para la hermandad. Es una propiedad horizontal, donde habrá clases todos los días, consultas, libros a la venta, información, la producción del folleto y, oportunamente, conferencias en un gran salón para festejos a disposición de los propietarios. Próximamente daremos la dirección y el teléfono. Esperamos que nuestros hermanos del interior y del exterior, que reciban el ejemplar que les estamos enviando, lo muestren a todos los otros hermanos metafísicos con quienes tengan contacto, en su ciudad u pueblo de residencia. Que la luz te envuelva, lecciones elementales, por la gran hermandad blanca, la llama violeta transmutadora, explicación de la Santísima Trinidad. El primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses ante mí. Por lo tanto llamamos la atención a tu presencia individualizada. Esta yo soy que radica encima de tu cabeza, te envuelve y es representada por la lámina de la Santísima Trinidad que ya debes poseer. Este glorioso gran ser divino dice la Biblia que fue enviado por Dios en el principio. Esta presencia electrónica es radiante como el sol de mediodía y contiene todos los poderes del Todopoderoso, siendo realmente heredero de todo lo que tiene el Padre. Este ser, Dios manda una corriente de esencia electrónica dentro de la forma física a través del cordón plateado, que entra al cuerpo por el tope de la cabeza, y ancla una miniatura de sí mismo en el corazón. Esta es la vida que late en tu corazón, respira en tus pulmones, te permite pensar, usar tus manos, caminar y ejecutar todas las actividades de la vida. Esta miniatura de Dios en el corazón hace de cada hombre, mujer y niño un niño Dios o una diosa en embrión. Por lo tanto, dentro de cada individuo hay el idéntico poder que le permitió a Jesús sus muchas manifestaciones de perfección. El objeto de toda religión, toda secta, toda enseñanza religiosa a través de las edades ha sido la de ayudar al ser que busca encontrar este Dios interior y liberar los poderes divinos encerrados allí. Permitir que la llama dentro del corazón se expanda hasta que su luz y perfección llene el ser y se pueda graduar a una más alta esfera de servicio en la victoria de la ascensión, cumpliendo las palabras de Jesús. Las cosas que yo hago, las haréis vosotros también. El nombre de esta presencia de Dios individualizada es Yo Soy, como se lo dio Dios a Moisés. Las palabras Yo Soy son las grandes palabras creadoras de vida. Ellas traen a la manifestación todo lo que es pronunciado con ellas, sea esto algo constructivo o imperfecto. Jesús usó estas palabras en todos sus decretos importantes. Yo Soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Yo Soy el sendero, la luz y la verdad. Yo Soy la resurrección y la vida. Este último fue su más poderoso decreto y el que le permitió dejar el testimonio de su resurrección y ascensión. Si te es difícil aceptar que tú tienes realmente esta gloriosa presencia Yo Soy envolviéndote, piensa en ello cuando estés solo y en quietud. Es el secreto de las edades que todos los sabios han conocido. Sinceramente pídeles a tu ser divino Yo Soy, que te permita conocer y aceptar la verdad cuando te sea presentada. Esta burda ilustración puede que te ayude a aclarártelo. Si imaginas que tienes un enorme tanque con billones de chorritos saliendo de su borde. Cuando se le da acceso al agua, se ven pues, billones de chorritos de agua que parecen separados y, sin embargo, todos salen de un mismo tanque central. Si ves este tanque como la divinidad y cada chorrito como una corriente de vida aparentemente separada, aunque no obstante todas saliendo de un solo dios, podrás comenzar a comprenderlo. El hombre constantemente mira hacia el exterior de sí mismo en busca de consejo, amor, manutención, curación, cuando dentro de él mismo tiene latente el poder de hacer y de lograr lo que él desee. El cuento del pájaro azul ilustra muy bien esto. Recordarán que dos niños insatisfechos con su humilde hogar, decidieron salir en busca del pájaro azul de la felicidad. Buscaron por todas partes. Buscaron en el pasado, en el futuro, en el lujo y, no encontrándolo en ninguno de esos lugares, regresaron muy decepcionados a su casita, y allí, dentro de su propia cocina, estaba el pájaro azul que habían buscado tanto. Cuando el hombre cesa de buscar fuera de él mismo y empieza a buscar dentro de su propio corazón, él también encontrará, no solamente el pájaro azul de la felicidad, sino también todo lo que ha ansiado por tanto tiempo. Los ascendidos maestros tienen empeño en que el hombre vuelva a su poder divino. Como yo soy en su propio corazón, acudiendo a él por consejo, amor, iluminación, curación o lo que sea que necesite. Buscad primero el reino de Dios y todo será dado por añadidura. El ascendido maestro Jesús ha dicho. Cuando yo me refería repetidamente al Padre dentro de mí, como el poder que lograba todas las manifestaciones aparentemente milagrosas, que ocurrieron durante mi ministerio, mi intención era señalar al hombre la manera como él también podía participar de los poderes naturales y cualidades divinas inherentes a su propia vida. Cada individuo debe, tarde o temprano, hacer contacto con su presencia yo soy, que es el latido de su propio corazón. El encontrar a Dios en otro, es causa de regocijo porque despierta la llama divina en aquel otro. Pero encontrar a Dios dentro de uno mismo es el propósito de la reencarnación y la única forma de regresar al hogar. Es decir, ese estado natural de bendición, paz y poder que trae la conciencia de Dios. Preguntarás tú que si realmente uno es Dios, con la presencia yo soy envolviéndolo y latiendo nuestro corazón, ¿por qué existen estas imperfecciones en nuestro mundo? Por el don de libre albedrío que te dio el Padre. Tienes el poder de crear como Él lo hace. Y te has dado el libre albedrío de escoger lo que tú quieras crear, qué cualidad deseas colocar en tu vida, en esa vida que te entregan pura y perfecta. Cuando llega a ti, tú eres el guardián de esa vida divina, lo cual significa que alguna vez tendrás que rendir cuenta por el uso que has hecho de ella. Toda la vida que hayas calificado con pensamientos y sentimientos constructivos, es depositada en el círculo de colores llamado el cuerpo causal. Toda la energía vital, la cual hayas calificado con algo menos que perfección, se sitúa alrededor de tu forma física y hace presión sobre ti, lo cual es la discordia que tú sientes. La llama violeta es el instrumento del que se te ha provisto y por el cual esta creación humana, o pecados, puede ser disuelta y transmutada de nuevo en perfección en una forma sin dolor. Es especialmente de esta llama violeta de la que vamos a hablar ahora. La ley de círculo La ley del círculo es una de las grandes leyes de Dios, a veces llamada ley de causa y efecto, la ley de bumerang o lo que siembras es lo que recoges. Lo que tú colocas en tus pensamientos, palabras y obras, entra en tu propio ser primero y luego sale hacia la persona, lugar o condición a donde la diriges. Pero desde el momento en que tú eres el hogar de esa vida y energía, cuando haya alcanzado su destino, comienza su regreso a casa trayéndote de regalo todo lo que pueda de vibraciones y cualidades similares a aquellos con que fue originalmente cargada. Por lo tanto, recibes de nuevo en tu mundo aquellos que tú mandaste, así fuera constructivo o destructivo. Si críticas serás criticado. Si eres injusto se te devuelve la injusticia. Si maltratas serás maltratado. Estas causas que tú has sembrado tienen que ser balanceadas y ajustadas antes de que puedas ser libre de sus efectos. Cuando siembras maíz, cosechas maíz. Cuando siembras flores, cosechas flores. Cuando siembras amor, bondad y causas constructivas, cosechas lo mismo. Si siembras discordia cosechas discordia. ¿Cómo pueden las personas inteligentes creer que pueden continuar sembrando o lanzando críticas, irritación, impurezas y todas las demás cualidades destructivas y, sin embargo, poder cosechar salud, amor, dinero, felicidad y todas las cosas buenas de la vida? El mundo no ha hecho sino sembrar odio, avaricia, egoísmo, crueldad, y el mundo entero está cosechando el caos de confusiones y malestares de toda clase. Cuando tu vida maltrata a otra por medio de tu sentimiento, pensamiento, palabra y obras, contraes una deuda de energía que algún día tendrá que ser saldada. Muchas veces el individuo a quien tú dañaste, o el que te dañó a ti, muere o sale de su cuerpo antes que la deuda sea saldada y entonces se hace necesaria una futura oportunidad en la cual ambos individuos pueden encontrarse de nuevo y por circunstancias aparentemente naturales tengan oportunidad de armonizar aquella deuda por medio de un servicio o una asistencia dada al que fue lastimado. Estos ajustes sólo pueden hacerse a través de futuras encarnaciones. La vida los trae de nuevo, juntándolos hasta que aprendan a trabajar armoniosamente. El espíritu de tu casa Algo que pocos saben y los que lo saben lo olvidan es que, absolutamente todo tiene vida. Como todo es primero una idea, luego una visión mental, al unirse a un sentimiento se forma la creación que se manifestará y materializará a la larga, tarde o temprano. Desde que nace la idea hasta que la veas manifestada, se usa energía, que no es otra cosa que vida inteligente. Por consiguiente, a todo, absolutamente a todo se le llama en metafísica, entidad. Una entidad está viva, oye, siente y responde, no existe lo inanimado. Es energía, así este estático, inmóvil. Es una entidad sin raciocinio pero que obedece al impulso que la creó. Dice el maestro Kotomi, instructor mundial, que el espíritu de la casa, o sea el hogar de cada uno, es una entidad viviente, respirante, con una conciencia y una evolución propias, controlada y afectada por las vidas que moran dentro de su aura. Es un espíritu elemental, por supuesto, pero es de la misma raza de las fuerzas elementales que gobiernan nuestros cuerpos, y perteneciente a los cuatro elementos, aire, agua, fuego y tierra. Estos son impresionables y asumen las cualidades y características de la energía individual nuestra, derramada en nuestras casas y que calificamos con nuestra voluntad y respiración. En el mismo momento cuando se forma el diseño o proyecto de su primera morada en la mente de un ser humano, por más simple o sencilla que sea, en ese mismo instante, el poder divino, que provee esa idea, procura un espíritu elemental para que se constituya en presencia protectora y guardián de esa manifestación. ¿No has sentido tú la vibración de las casas donde entras? Si no lo has notado, comienza a darte cuenta. Aquellos donde ha ocurrido una tragedia, emana una expresión lúgubre. Allí donde hay un moribundo, se siente el vaho de la muerte. En cambio, hay casas que exhalan alegría, simpatía y de donde es difícil, substraerse o despedirse. Es muy provechoso zamar tu casa. Bendecirla, alabarla enumerando sus ventajas y comodidades. Una práctica maravillosa es la de decir a menudo, Bendigo todos los granos de arena, todos los átomos de madera, todos los hilos de seda, copos de algodón y moléculas metálicas que te componen, mi casa querida. Te agradezco el techo que me protege y el confort que me proporcionas. Te lleno de luz, te rodeo de la llama rosa para que todo el que se acerque sienta el amor divino y pierda todos deseo de dañar la propiedad ajena. Los ángeles por Rubén Sedeño Desde pequeños hemos oído hablar de los ángeles pero, prácticamente, los conocemos muy poco, y me propongo en esta clase darte una idea de cómo están agrupados y de su función en el plan divino. Todos los ángeles surgieron, al igual que tú, de la gran mente universal. Tú tuviste que encarnar y ellos permanecen en planos diferentes al físico. Así como los humanos están constituidos de piel, huesos, músculos, sangre, etc., ellos lo están de luz, corriente electrónica, color, mente, voluntad y sentimientos. Por lo tanto, es posible verlos, sentirlos, pero no tocarlos. Su función es la de proteger y ayudar al hombre en todas sus necesidades, aún aquí en la Tierra. El día de tu nacimiento te fue colocado un ángel guardián, que desde ese instante hasta el momento presente, o en el momento en que decides encarnar, te acompaña. Es un gran consuelo saber que tenemos un amigo con el cual contar en los momentos de aparente soledad. Deseo aclararte que los ángeles son canales de tu yo soy, que sirven de transmisores de su magno poder. Por lo tanto, el conocer esta evolución no te debe hacer debo exclusivo de ella y no debes apartar tu conciencia de Dios en ti. Tanto los maestros ascendidos como los instructores de este plano, Los ángeles, arcángeles y elohims no son superiores a tu divina presencia. Debes amorosamente agradecerles la valiosa ayuda que te prestan, pero no debes adorarlos ni mitificarlos. La figura de un ángel es muy parecida a la de un ser humano. Tiene cuerpo, pero, como ya te dije, este no es de carne. Sus átomos son de los más sutiles y bellos, están sellados de luz, lo que los hace resplandecientes como soles. Sus caras reflejan todos los aspectos de Dios. Por sus ojos se asoma un mundo de paz y victoria. Sus auras son inmensas y asumen diferentes formas. Parece que llevarán vestidos como túnicas romanas, pero son rayos de luz que emanan de sus centros magnéticos y los hacen ver como si estuvieran vestidos. Emanan de su corazón hacia atrás dos rayos potentísimos que semejan alas. Como viven en el mundo del pensamiento, se desplazan con rapidez instantánea. Siempre están dispuestos a ayudar. Existen varias clases de ángeles que se llaman coros. Entre ellos encontramos a los serafines, querubines, tronos, dominaciones, potestades, virtudes, principados y arcángeles. Los serafines son los representantes del fuego divino y están encargados de despertar el sentimiento de amor divino en todos los seres humanos. Se mueven bajo la dirección del rayo rosa. Querubines son los encargados de la inteligencia en el humano y tienen también el don de cuidar y guardar todo lo que se le encomiende. También son los que mantienen la conciencia crística en el hombre. Se mueven en el rayo dorado. Tronos son los directores de las organizaciones humanas. Ayudan a formar el cuerpo físico, son los protectores de los poderes del hombre y la naturaleza. Trabajan en el rayo azul. Dominaciones regulan y dirigen las actividades de todos los coros angélicos. Potestades son los que tienen a su cargo agrupaciones humanas como clubes, sociedades, conjuntos, etc., y se encargan de hacerle frente a los espíritus rebeldes. Virtudes tienen el don de hacer milagros y cosas que aparentemente son imposibles. Principados se ocupan de las obligaciones de los seres humanos y también sirven como grandes dirigentes en las naciones del mundo. Arcángeles es la orden superior de todos los coros. En la iglesia católica solo se conocen a Rafael, Gabriel y Miguel, pero en la Biblia también se cita a Uriel. En el libro El Maravilloso No. 7. Metafísica al alcance de todos cuatro en uno, Vol primero, se mencionan a los siete arcángeles y sus funciones. En general, ellos se encargan de manipular las grandes fuerzas como los rayos de luz en beneficio de toda la humanidad. Todos los seres humanos tienen cantidades de ángeles rodeándoles. Ellos están esperando que se les dé una orden para atenderla. En cada uno de los siete rayos hay ángeles y para cada una de las funciones humanas también los hay. En palabras de acentavo esto significa que hay ángeles de la mecánica para los artefactos de todo tipo, máquinas, planchas, teléfonos, etc., que estén descompuestos. Si se les llama atienden enseguida. Primero, los ángeles buscan las posibilidades de arreglar el asunto por vía de la inspiración, por la armonía espiritual, para ahorrar gastos de energía. Y así, si agotan las posibilidades, llegan a materializarse para ayudar directamente en un afán de atender nuestros llamados. Hay también ángeles de la vía para perdidos, ángeles de la inspiración para hacer bellas creaciones. En esta nueva era los hombres volveremos a ver y a hablar con los ángeles como en épocas remotas. La hermandad de los ángeles tendrá más contacto con la humanidad. Colócalos ángeles a todos. Ellos purifican los ambientes, los llenan de amor, embellecen las ciudades, realizan las bellezas naturales. Invoca los y dales amor que rápidamente te responderán. Tu presencia yo soy bajará miles de ángeles para traer a tu conciencia carnal toda la magnificencia de su reino. Que la luz te envuelva el dominio de los elementos. Primera parte. Por las grandes entidades encargadas de los cuatro elementos. Comenzaremos a presentar aquí un importantísimo trabajo del Ascendido Maestro Elmorya, director del Rayo Azul, en el cual habla de los cuatro directores de los cuatro elementos. Fuego, aire, agua y tierra. Son cinco partes que presentamos una por mes como sigue. Introducción por el Maestro Elmorya. Prefacio por el Elohim Claridad. Uno. Alimento Fuego. Hablan Helios y Estrea. Dos. Alimento Aire. Habla Ariés. Tres. Alimento Agua. Habla Neptuno. Cuatro. Alimento Tierra. Habla Virgo. Cinco. Respecto a los Elementales. Los mensajes que componen este trabajo han sido dictados en el rayo de luz y sonido. Esta es una manifestación directa de la octava de los maestros, por lo tanto, no tiene ninguna conexión con el llamado espiritismo ni con el plano astral. No es psíquico. Es el vehículo o instrumento de las altas jerarquías de la hermandad blanca, a través del cual estos grandes seres cósmicos se comunican con los humanos. Son pocas las personas capacitadas para recibir el rayo de luz y sonido, ya que el entrenamiento es largo, 30 años, y requiere mucha pureza. Deben ser altamente sensibilizadas. Las personas rayo, videntes no usan para nada sus propias mentes y no entran en juego ni sus opiniones ni sus propios conceptos. Las palabras y frases aparecen escritas en el aire de trazos luminosos y son expresiones exactas de los maestros, o sea, las palabras exactas que ellos quieren decir. El rayo vidente actúa como un transformador de voltaje eléctrico. Lee y repite en altavoz únicamente. Pero, a veces, dependiendo de la voluntad de la entidad que habla, también se le oye la voz. Se usa el principio del radio y la televisión. Es algo muy nuevo porque mientras en la Tierra no se conocían esos principios no podían ser utilizadas de cielo a tierra tampoco. Luego hubo que entrenar a individuos preparados. Este es el sistema empleado para proyectar las enseñanzas de la actividad Yo Soy, Novísimo Sistema introducido en la Tierra por el Ascendido Maestro Saint Germain. Nos consideramos altamente favorecidos en poder ofrecer el gozo de este privilegio a la hermandad Saint Germain, y, por supuesto, a todo aquel que esté interesado. Introducción por el Ascendido Maestro El Morya. El conocimiento y dominio de los cuatro elementos forman parte del entrenamiento de un estudiante de metafísica. Este debe saber los usos positivos que pueden inducir estos elementos en sus habitantes elementales, como también la distorsión de sus actividades que pueden ser causadas por la incorrecta calificación de los humanos. El elemento fuego es el más importante de los cuatro, ya que es una expresión del fuego sagrado del cual proceden la llama violeta y otras llamas. Una de las actividades constructivas del fuego en el plano físico es la de purificar las basuras y cuerpos humanos por medio de la incineración, lo cual le permite a los elementos el retorno al sol para repolarizarse. Su actividad destructiva se manifiesta en la quema de cuerpos humanos, en edificios que se incendian, en bosques y en tempestades de rayos y centellas. En el uso de armas de fuego, bombas, etc. El elemento aire es muy importante para el mantenimiento de la vida en el plano físico, ya que sin aire no se puede permanecer con vida. Por medio del dominio consciente del aliento se puede, no solamente armonizar el cuerpo, volviéndolo un mejor templo para el Dios viviente yo soy, sino que se purifica el ambiente que nos rodea. Una actividad benéfica se puede constar en las brisas cálidas o frescas cuando ocurren dondequiera que se necesiten, así como constituyen la forma de impulsar navíos en ríos y océanos, como también los aviones. Vemos su actividad destructiva en los ciclones y huracanes. El elemento agua está relacionado con el cuerpo emocional, el cual, purifica al cuerpo físico. En el plano físico es el gran agente limpiador, como el equilibrante de las condiciones climáticas. Es el productor de las cosechas. Su actividad destructiva se manifiesta en inundaciones, sequías, naufragios en que perecen humanos y animales. El hecho de que este elemento puede ser controlado, fue manifestado por el Maestro Jesús cuando aquietó las turbulentas aguas del Mar de Galilea. El elemento tierra es vital para la producción de alimentos, para la construcción y mantenimiento de mejores cuerpos físicos, los cuales constituyen el enfoque, sobre la tierra, de las actividades espirituales y cósmicas. Vemos su acción benéfica en los bellos paisajes, en la vida de las aves, las flores, los regios minerales y, por supuesto, en la producción de cosechas. Su acción destructiva se evidencia en los terremotos, los volcanes y derrumbes. La purificación diaria de los elementos y el fomentar la buena voluntad de los elementales, como requisito previo, para su control y cooperación consciente con los humanos, es un deber diario de los estudiantes. Por lo tanto, es muy importante la aplicación constante de los decretos y la palabra presentados aquí y que han sido previamente seleccionados por los grandes maestros y seres cósmicos. Dar, dar todo en la vida es sentir la plenitud, demos lo bueno de nosotros, sin esperar gratitud. Nada se pierde en el mundo, ni una mirada de amor, todo vuelve a nosotros, con el mismo calor. Unos dan amor sincero, otros algo material. Ambas cosas son necesarias, pues vienen del manantial. Desprenderse del egoísmo. De tenerlo todo así, ayudemos a los otros. Ayudémosle aquí. ¿Para qué tenerlo todo? Sin poderlo compartir. Dios nos dio ese todos algo, para poder contribuir. Ayudemos al que pide, pues le damos salvación. Dios también nos oye siempre, y nos da la solución. Por Vladimir Gurdman, estudiante de metafísica. La voz del yo soy. Hermandad Saint Germain. No. 2. 1972. Folleto metafísico no. 2. Órgano de la asociación Saint Germain, movimiento dedicado a la divulgación del nuevo pensamiento para la era del avatar, ascendido maestro Saint Germain. Directora. Con mi Méndez. Carta editorial. Queridos condisípulos. Vamos a aclarar una cosa, de una vez por todas. Los metafísicos no acostumbramos cobrar. Ni por clases ni por consultas. Nuestros servicios son gratuitos. Y esta actividad espiritual es sin fines de lucro. Son tres las razones que nos mueven a proceder así. La primera razón es el cumplimiento de la ley de dar y recibir. La amada presencia yo soy a su tiempo. Nos pone en situación de recibir el maravilloso conocimiento que todos obtenemos por contacto con algún metafísico, ya que el Evangelio de Juan dice. El espíritu de la verdad te llevará a toda la verdad. 16. 13. Somos todos instrumentos para darle al prójimo la enseñanza, sin la cual la humanidad no puede lograr la victoria, ni en la tierra ni en el cielo. La segunda razón es la necesidad que hay de vaciarse para volver a llenarse, y continuar adelantando. Hay, pues, que desocupar la mente y esto se logra de una manera ideal y perfecta, comunicando lo que aprendemos a otros que no lo saben. Si no establecemos esta cadena nos estancamos, también por incumplimiento de la ley de dar y recibir. La tercera razón es que antiguamente el mundo habitado era muy pequeño. Para poder avanzar en la vida espiritual había que someterse a iniciaciones muy duras. La vida simple de aquel entonces no ofrecía oportunidades que permitieran superarse. Hoy en día la vida ofrece una riqueza de experiencias, o sea, una escala de pruebas que excluyen la necesidad de las iniciaciones. Es un verdadero privilegio vivir en estos tiempos. El instructor de metafísica, que resuelva cobrar por las clases, pronto descubrirá que se detiene, que no avanza y que puede perder su comunicación intuitiva. Si tiene que ganarse la vida, eso es precisamente el campo donde tiene que hacer su evolución. Allí están sus iniciaciones y su victoria, donde pueda practicar sus conocimientos enfrentándose a los problemas diarios. En otras palabras, trabajar para vivir y enseñar para cumplir con la ley de dar y recibir. Ahora que el diezmo también entra en la ley, se debe dar a las entidades que estén enseñando la verdad espiritual, para ayudar a la difusión de tan maravilloso conocimiento. Los que desean hacer consultas a los instructores, deben recordar que ese instructor los atiende por amor, y que muchas veces él absorbe la dolencia que le están contando, y la sufre en carne propia. No porque tenga una falla en su conciencia, sino por el hecho de tener que concentrar la atención en el problema que le estén consultando. Ya tú sabes que Saint Germain dice, cuando fijas tu atención en algo, te conviertes en ello. Por lo tanto, si se espera que el consultante recuerde la ley de dar y recibir. Da de tu tiempo y de tu provisión, para que se te multipliquen y para que adelantes. No recibas clases de quien te cobre por darlas, ni tampoco de quien insista en que le des una donación. Esa persona no es metafísica. Es comerciante. Que la luz te envuelva. Lecciones elementales. Por la gran hermandad blanca. Reencarnación. Esta es una verdad y es la única explicación lógica de muchas aparentes injusticias que vemos. Cuando tú ves personas buenas, constructivas atravesando situaciones difíciles, mientras que otras llamadas malas parecen estar gozando de todas las cosas buenas de la vida, puedes estar seguro que no se trata de ningún error, sino que cada uno está afrontando los efectos de causas anteriores que los unos y los otros provocaron en alguna vida, en un pasado del cual no tienen recuerdo. La forma como ellos reaccionen a la serie de circunstancias presentes determinará lo que les va a ocurrir en el futuro. Si ellos son capaces de balancear o equilibrar su deuda por medio del deseo interior de rendirle un servicio al otro individuo, disolverán los resentimientos y quedarán libres de la deuda. Pero si no son capaces, la vida los reunirá de nuevo en asociación más y más cercana, hasta que sea cumplida la deuda. La mayoría de las personas se acerca por el único motivo de cancelar estas deudas olvidadas del pasado. Cuando ha habido una atracción de amor y armonía entre individuos, es seguro que tuvieron asociación armoniosa anteriormente, y fueron capaces de difundir esa tan necesitada cualidad en el mundo. Pero cuando hay un sentimiento de resistencia, de ponerse en guardia cuando se conoce a una persona, es que los sentimientos recuerdan asociaciones del pasado, discordantes y desagradables. Dios es un Dios de amor, un Dios bueno y jamás enviaría a una parte de sus hijos al mundo poseyendo amor, dicha, belleza, dinero y todas las cosas buenas en una parte y a otra parte, a los enfermos y llenos de cosas sólidas. Aún los padres buenos en la tierra no establecen diferencias entre sus hijos. Cuanto menos lo hará Dios. La acumulación de desastres en el mundo de cada individuo ha venido ocurriendo por millones de años, y si no hubiese una forma de mitigar las causas destructivas creadas por cada uno la cosecha sería insoportable. Afortunadamente todo aquel que encuentra al instrumento divino del que ahora ha sido provisto. Es reconfortante saber la verdad de que el perdón de Dios, por el mal uso de su energía, está siempre al alcance de todo el que realmente lo desee. Aquella condena eterna, que fue enseñada para controlar al ser humano por medio del temor, la superstición y la obediencia ciega, no es la verdad. Cualquiera que sea el pecado, o error pasado, cualesquiera que sean las causas de impureza o imperfección, hay una manera consciente de transmutarlas, por medio del uso diario de la llama violeta de la misericordia y el perdón. Cuando el hombre por fin se da cuenta de que él mismo es causante de sus limitaciones y de las duras circunstancias de su vida, si en verdad y sinceramente desea arreglar sus cuentas, toda ayuda le será dada. Hasta que no llega a este punto, se siente en rebeldía contra Dios y las circunstancias, o sometido y resignado a lo que él cree ser la voluntad de Dios, que por supuesto no lo es. La llama violeta. Todos ustedes saben lo que es la llama violeta, pero para los principiantes queremos repetir que el fuego violeta es una corriente de energía ya calificada, para que se apodere de la energía imperfecta, impura, calificada con errores por los seres humanos y transmitidas en pureza y perfección. Es el remedio contra el karma, es el perdón de los pecados al ser invocada. No se conocía sino en los retiros de los maestros ascendidos, pero ahora el maestro Saint Germain la ha introducido en la tierra, como regalo de la nueva era, en vista de los sucesos que se esperan. Para que la humanidad pueda continuar ocupando la tierra, cuando ésta se transporte al plano más elevado. Las vibraciones son tan altas en ese nivel, que sólo los que se hayan limpiado y purificado con llama violeta, podrán continuar considerando la tierra, como su planeta, su casa, su hogar. El año 1954, fue el comienzo de la era de la libertad para la tierra. Es un tiempo especial en la historia del planeta, ya que la libertad radicará en él su dominio eterno. Esto significa que la energía que ahora envuelve a la humanidad y la atmósfera que han sido cargadas con impurezas, discordias y vicios, será transmutada por este fuego violeta, pudiendo entonces el hombre ser libre para recibir la dirección de su presencia. Yo soy de la huestia ascendida de luz y así todo aspecto de vida quedará liberado, no solamente el hombre sino el reino elemental, animal. Todo aquellos que vive lo hará de nuevo de acuerdo con su plan divino en amor, paz, armonía y libertad. El gran ascendido maestro Saint Germain es la gran entidad encargada de los próximos dos mil años, era de la libertad. Su misión gigantesca es la de liberar toda parte de vida y hasta la propia tierra, lo cual se efectuará por medio del uso del fuego violeta por individuos y grupos que deseen disolver la creación imperfecta humana que está tratando de ahogar la luz en tantos seres humanos. Cuando tú invocas a tu presencia yo soy y al ascendido maestro Saint Germain a que enciendan el fuego violeta a través de ti, comenzará la transmutación de las creaciones imperfectas que hay en tus cuerpos físico, emocional, mental y etérico, y experimentarás una ligereza y una fuerza ascensional en tus sentimientos, una claridad mental y un cambio en tu cuerpo físico. Algunos estudiantes ven el fuego violeta entrando en acción en sus mundos. Otros lo sienten. Pero experimentándolo o no, el fuego violeta o llama violeta estará haciendo su obra perfecta, porque aunque aparenta ser invisible, esto no tiene importancia. Uno no ve ninguna de las cosas importantes de la vida. Tú no ves tu vida, ni la electricidad, ni el amor, ni el odio, ni la guerra, ni la paz aunque siendo tan reales y tan ciertos como se ven sus efectos. El uso dinámico y diario de la llama violeta puede impedir que ocurran muchas cosas negativas en tu mundo, pero debe hacerse la advertencia de que si tú estás usando la llama violeta con todo empeño, constancia y regularidad, y, sin embargo, te ocurre algo negativo que te sorprende, esto no significa que están sucediendo cosas extrañas por toda la tierra, porque lo que está actuando así son precisamente estas creaciones imperfectas, discordantes, viciosas de los hombres. El uso de la llama violeta de la liberación por amor y la invocación de la ley del perdón son las formas más eficaces de impedir que aquellas actúen en tu propio mundo, y cuando sea suficientemente grande el número de personas que están haciendo uso de estas mencionadas actividades, se podrá impedir que ocurran por toda la tierra las catástrofes anunciadas. La piedra filosofal que fue el desvelo infructuoso de tantos pensadores de la antigüedad no es más que la llama violeta, ya que la alquimia no es la transmutación del burdo metal en oro, sino de las energías negativas en positivas lo cual convierte el infierno en Edén. El dominio de los elementos. Segunda parte. Por las grandes entidades encargadas de los cuatro elementos. En el no. Uno de la voz del yo soy comenzamos la presentación de este importantísimo trabajo del Ascendido Maestro El Morya, con una introducción en que el maestro dice textualmente, el conocimiento y dominio de los cuatro elementos forma parte del entrenamiento de un estudiante de metafísica. También, el elemento fuego es el más importante de los cuatro, ya que es una expresión del fuego sagrado del cual procede la llama violeta y las otras llamas. Dice el amado Claridad, Elohim de la pureza. Les traigo el ímpetu de mi pureza, a toda la humanidad y a los elementos que han servido a través de las edades. Saben ustedes que el malestar viene por la falta de pureza en uno de los cuatro cuerpos inferiores. Nosotros estamos procurando anclar la energía purificadora en los elementos que sirven a la humanidad. Esto aliviará a dichos elementos de sus resentimientos y rebeliones contra sus atormentadores, los seres humanos indisciplinados. Esto también abrirá la mente exterior a una mayor realización de la verdad. Y comenzará la restauración del ambiente divino, en el cual no existe velo de malla que esconda la gloria de los ángeles, de los seres ascendidos, y de todos los que están asistiendo a la raza humana. Si no se purifica el cuerpo mental, no se puede recibir ni de Dios ni de los maestros, su diseño perfecto, ni se puede tampoco manifestar la fuerza con que sostener ese diseño contra las fuerzas desintegrantes de la duda, el temor, el ridículo y tantas fuerzas negativas que siempre procuran destruir todo patrón constructivo. Si el cuerpo emocional no es purificado, la idea y el diseño estarán tan teñidos de egoísmo y ambición personal, que el bello patrón volverá a perder mucho de su perfección y eficacia. Si el cuerpo etérico no es purificado, los fracasos del pasado neutralizarán, y a menudo destruirán, la forma antes de que pueda ser exteriorizada para bendecir toda vida. Yo les ruego que invoquen la ley del perdón por todo mal uso de sus vidas a través de las edades, y que acepten mi don de la pureza, de manera que puedan ustedes ver, conocer, y convertirse en la presencia. Yo soy, y ser un santo grial que reciba en la mente exterior las ideas divinas que esa presencia pueda exteriorizarse a través de los purificados centros creativos de pensamiento y sentimiento, para la expansión de esta actividad y bendición de vuestros hermanos. Alimento Fuego Directores, Helios y Vesta, Habitantes Salamandrás Dice el amado Helios Yo soy la autoridad para este universo, y he venido atraído por el impulso magnético amoroso de vuestros corazones, junto con mi complemento, mi amada Vesta, y a través de la cortesía de vuestro campo de fuerza. Dirigiremos nuestra voluntad a cada célula y átomo de este planeta Tierra, a la substancia elemental, aprisionada por el uso corrompido del pensamiento y sentimiento, y a la conciencia exterior de la humanidad. Así como este planeta fue creado de la luz de nuestros cuerpos, del amor de nuestros corazones, del pensamiento de nuestras mentes, o sea el de convertirse y permanecer siendo una estrella de libertad, emitiendo aquella luz que es de sus padres, irradiando el amor que es de sus padres y procediendo en gracia de acuerdo con la sabiduría de sus padres. Así como ustedes tienen el control de sus brazos y de sus dedos, ya que cada uno tiene servicios importantes que desempeñar para vosotros y para otros, así tendrán que llegar a controlar los rayos de luz que salen de vuestros cuerpos. No basta con ser un centro inconsciente de radiación, pues eso sería como poseer brazos y dedos sin una inteligencia directiva. Tienen que llegar a ser, con entrenamiento, adelanto y progreso hacia la perfección divina, la actividad controlada y racional de rayos luminosos conscientemente creados y dirigidos, los cuales pueden ser utilizados tal y como se usan los dedos de la mano, regularizando la extensión de dichos rayos, la presión y la cantidad que se ejercen sobre condiciones que necesiten asistencia y curación. Es la dirección consciente de esos grandes rayos luminosos la que puede aquietar una tempestad y cortar el núcleo de un ciclón. Es precisamente esos rayos conscientemente dirigidos lo que pueden hacer cesar toda discordia en un momento dado. Practiquen, amados míos, el uso de los rayos de luz dirigiéndolos y ejercitando presión a través del sentir, en donde quiera que las condiciones terrenas requieran asistencia. Si hay demasiado poder cohesivo atraes por lástima sustancia e individuos al corazón y centro de tu vida, se pierde el equilibrio y la armonía. Si hay demasiado de la fuerza expulsiva, rechazas sustancia y amigos y no tienes maestría. Tu camino es solitario. Yo cargo mi propia sustancia de energía dentro de ti. Espero, en el nombre de Dios que nos hizo a todos, que los amigos de Helios marchen en este universo con caras risueñas y que los hombres puedan discernir nuestra asociación y proximidad por tu felicidad en el servicio, tu entusiasmo por la vida, tu gozo en amar a Dios y al hombre. Porque no se ha conocido jamás un sol desdichado, y ustedes son hijos e hijas de la luz. Amada Astrea, complemento femenino del Elohim de la pureza. El fuego sagrado hace dos servicios. Uno se manifiesta en forma constructiva en cualquier esfera, incluyendo la de la apariencia física. El otro, como el poder de aterización de la forma al término de su utilidad. Las salamandras son de gran utilidad para los directores del reino del fuego. Muchas de estas salamandras son gigantescas, otras tan pequeñas como la cabeza de un alfiler. Sirven constantemente bajo sus directores para disolver las impurezas hechas por el uso destructivo de los centro creadores. Pensamiento y sentimiento, de la humanidad, y son de gran beneficio para los seres de los elementos. Tierra, agua y aire. Yo deseo que ustedes bendigan a estas salamandras por sus servicios a través de las edades, no solo de este mundo de apariencia física, sino de las esferas donde viven los desencarnados mientras vuelven a encarnar. El fuego, en forma destructiva ha causado la pérdida de vidas, hogares y propiedades. Por eso la humanidad tiene el temor, a veces oculto en su vehículo etérico, de la acción del fuego. Estamos tratando de quitar ese temor de las conciencias etéricas de las gentes y reemplazarlo con amor hacia la radiación purificadora y hacia las actividades que hay en el fuego sagrado. La desaparición de la causa, efecto, récord y memoria de ese temor ocurrirá, y el fuego sagrado será bien acogido por todas las formas evolutivas en la tierra y en la atmósfera como un poder liberador y purificador. Así lo decreto. Detente ahora ya aquí y pide la desaparición de la causa, núcleo y todo temor por el elemento fuego. Luego pide profunda y sinceramente perdón por todo el mal uso del elemento fuego en tu corriente de vida, y la de toda la humanidad desde el comienzo de los tiempos. Al hacer esto, nosotros estaremos sublimando los errores presentes y pasados, y evitando los errores del futuro por la humanidad ahora encarnada, así como de la que encarnará en el futuro. Yo elegí colaborar con el amado Elohim de la pureza, creando, manteniendo, expandiendo y usando el círculo y espada de llama azul a través y alrededor de toda expresión de vida inarmónica o discordante. No podré expresar toda mi gratitud a ustedes por llamarme y permitirme la libertad de actuar en los cuerpos emocionales, mentales, etéricos y físicos de la humanidad. Así, las cuñas de impureza que se han alojado alrededor de los electrones están siendo removidas y la gracia purificadora de mi amado claridad ha tomado lugar en el espacio vacío. Próxima clase, elemento aire. Nuestro lema, lo que no puedas aceptar, déjalo pasar, pero sigue leyendo, pequeño método para comprender la Biblia. Breve resumen de lo ya publicado en la revista El Nuevo Pensamiento. Génesis, 24. La Biblia no intenta ser ni historia ni biografía. Ella constituye toda una gran clase de psicología y metafísica. Todos los relatos son ejemplos de estados mentales, imágenes y conceptos, o sea lo que nosotros llamamos estados de conciencia, que todos podamos experimentar. Y los sucesos ilustran las consecuencias que nos sobreviene cuando consentimos esos estados mentales, sean buenos o malos. Aunque es verdad que algunos nombres como Moisés Elíseo, Pablo de Tarso, son históricos, y aunque sus vidas fueron como las pinta la Biblia, han sido traídos a colación para ilustrar estados mentales que ellos tuvieron, junto con los resultados. Otros, como el hijo pródigo, el buen samaritano, la mujer púrpura, y otros son ficticios. Jamás existieron. Son presentados como ejemplos, en forma gráfica y sencilla. La sección que antecede al relato de Adán y Eva, Génesis, 1, expone el principio de mentalismo, o sea, la base de la demostración. Después de Adán y Eva, presentamos a Caín y Abel. Luego a Isaac y Rebeca. Hoy presentamos a Jacob y Esaú, todo sucesivamente como va apareciendo en la Biblia. Si el estudiante nota que saltamos párrafos y hasta capítulos intermedios, es porque este es un pequeño método, y lo que aparece basta para instruir y ayudar a interpretar el resto. Rebeca e Isaac tuvieron icos gemelos. El primero que nació vino cubierto de bellos rojos. Lo nombraron Esaú. Jacob nació de inmediato y venía agarrado del talón de Esaú. La primogenitura le tocó, por supuesto, a este. Esaú resultó ser materialista, cazador, parrandero, siempre interesado por todo lo terreno. Jacob era serio, estudioso, el tipo mental. Se lamentaba del derecho que le había tocado a su hermano porque sabía que Esaú lo despilfarraría. En cambio él lo sabría conservar, ya que consideraba la primogenitura un pacto sagrado, hecho por Jehová y Abraham, después reafirmado por Isaac, y Jacob sabía que Esaú no era capaz de cumplirlo. Un día Jacob acababa de sentarse a la mesa, entró Esaú vociferando que se estaba muriendo de hambre, y al ver la comida frente a Jacob, le ordenó que se la cediera porque estaba desfalleciendo. —¿Tan hambriento que me la comprarías con tu primogenitura? —le preguntó Jacob. —¿Qué puede importarme la primogenitura si me muero? —contestó Esaú. —Entonces, júrame que es mía desde hoy. Esaú juró, Jacob le entregó el plato de lentejas y el pan. Así fue como Esaú despreció su derecho por una piltrafa. Pasó el tiempo y cuando Isaac estaba viejecito, ya casi ciego, llamó a Esaú y le dijo. —Hijo yo estoy a punto de morir. Deseo que tomes tu arco y tu flecha y salgas a cazar un venado. Cocínalo con sabor como tú sabes que a mí me gusta y tráemelo, que luego te daré mi última bendición. Rebeca había oído todo y llamó a Jacob para referírselo. —Hijo, le dijo a Jacob, ve a buscar dos buenos cabritos de los nuestros para que yo los cocine con sabor como a tu padre le gusta. Luego le llevas la comida a tu padre para que te dé la bendición que le corresponde a Esaú. Jacob le contestó. —Pero Esaú es un hombre peludo y yo soy lampiño. Si mi padre me toca se dará cuenta del engaño y puede que me maldiga en lugar de bendecirme. Su madre le contestó. —Que caiga sobre mí la maldición, hijo. Solo obedece mi voz. Jacob salió a buscar los cabritos y los trajo a Rebeca, quien cocinó el guiso. Ella vistió con ropa de Sasu y puso sobre sus brazos, manos y cuello, la piel de los cabritos. Luego, le entregó el guiso. —Aquí estoy, padre, fijo Jacob a Isaac. —¿Y quién eres, hijo? —Soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me ordenaste. Ahora siéntate a comer el venado para que me des la bendición de tu alma. —¿Y cómo pudiste encontrarlo tan pronto, hijo? Porque el Señor, tu Dios, me lo proporcionó. —Bien, ahora acércate para constatar que eres mi hijo Esaú. Jacob se acercó a Isaac quien le pasó las manos por los brazos, y luego dijo. —La voz es de Jacob pero los brazos son de Esaú. Una vez que comió y vio de lo que le brindó Jacob, le dijo. —Ahora, bésame, hijo mío. Y cuando olió las vestiduras de Jacob, dijo. —Dete, Dios, el rocío del cielo y el glosor de la tierra, y abundante trigo y mosto. Sirvante los pueblos y postrense ante ti naciones. Sed el Señor de tus hermanos y postrense ante ti los hijos de tu madre. Maldito el que te maldiga, y bendito el que te bendiga. Terminando, Jacob se fue. Legó entonces Esaú y le ofreció la cacería a su padre. —¿Y quién eres tú? —preguntó Isaac. —Soy tu primogénito, Esaú. —Y entonces, ¿quién es el que ha venido y me sirvió de comer y me pidió la bendición y bendito está? Ante lo cual Esaú se enfureció y rompió a llorar y a gritar. —Bendíceme a mí también, padre. ¿Acaso no tienes sino una bendición? Tu hermanos vino con sutileza y se ha llevado tu bendición. Y no es su nombre Jacob. Dos veces me ha suplantado. Me quitó la primogenitura y ahora me quitó la bendición. Su padre le dijo. Vivirás de tu espada y servirás a tu hermano. Mas cuando te rebeles romperás su yugo sobre tu cuello. Diccionario metafísico Jacob. Suplantador, recompensador, el que espera, el que no pierde la oportunidad, vino agarrado del talón, el que lleva una cosa a término. Esaú, velludo, irsuto, rudo, melenudo, el vigor físico. El cuerpo. Los humanos le permiten al cuerpo que gobierne en todo. Es pues, un tirano que no permite superarse. Pero en el camino de la evolución, este hombre, este cuerpo, tiene que ser dominado y suplantado por la comprensión. Los teólogos siempre se han visto a vapores para explicar y condonar el engaño de Rebeca para Isaac. Y esto se debe a que el relato bíblico ha sido siempre aceptado como histórico, cuando es una instrucción para el desenvolvimiento del alma. Cuando se lee en términos de la comprensión espiritual, el incidente pierde su aspecto de duplicidad y encontramos que se refiere al trabajo sutil que ejerce el espíritu en la evolución. Tenemos que seguir adelante. El alma tiene que enfrentarse a sus limitaciones y superarlas. El hombre natural es impelido por el deseo animal, instintivo. El apetito y la pasión sexual son satisfechos a toda costa y sin atención y leyes superiores. Se desprecia el derecho a primogenitura por un poco de sopa. El potaje rojo que mencionan las escrituras, es simbólico de la substancia vital en el cuerpo, que es considerada como desperdicio y cambiada por el apetito y el deseo carnal. Pero lo físico pierde la supremacía al ser suplantado por lo mental, y el yo soy Isaac, bendice el deseo de superación. Decreto metafísico. Este decreto debe ser hecho por todos los estudiantes de metafísica cada día, para que la fuerza de la invocación de todo el estudiantado forme el impulso que hará manifestar todo lo afirmado para obtener un gobierno feliz, para una Venezuela feliz. En el nombre de la amada presencia de Dios. Yo soy la única presencia, el único poder, la única energía, la única actividad en el próximo periodo electoras de 1973. Yo soy Venezuela, esta es mi casa y en mi cada gobierno yo. No quiero pues desorden, ni despilfarro, ni injusticia, ni ignorancia, ni malversaciones de fondos, ni egoísmo, ni politiquería, ni opresión, ni abandono cesares, ni demagogia, ni engaño, ni irresponsabilidad de ninguna clase. No quiero abuso, no quiero pobreza, no quiero robos, no quiero hambre, no quiero caudillismo. Yo soy la presencia del orden, de la perfecta administración de bienes nacionales, de la justicia, la educación, el trabajo desinteresado por el bien de la nación. Yo soy el punto donde convergen todas las líneas políticas. Yo soy la perfecta libertad, la perfecta democracia, el cumplimiento del deber individual. Yo soy el respeto en cada ser y por cada ser y sus bienes. Yo soy la provisión ilimitada para cubrir las necesidades en todo ser. Yo soy la verdad, el poder, la sabiduría y el amor actuando a través de todas las mentes y corazones en este país y manifestándose a todas las personas que van a integrar el próximo gobierno de Venezuela. Yo soy la presencia que tiende, sostiene y mantiene un cordón electrónico de luz rodeando a Venezuela y protegiéndola de toda fuerza que no se ajusta a la verdad de yo soy. Mi deseo es que se cumpla la voluntad de Dios que es perfecta. Gracias padre, que ya están elegidos aquellos que tú tienes dispuestos. Gracias. Nuestro lema, lo que no puedas aceptar, déjalo pasar, pero sigue leyendo o escuchando. Yo soy la actividad cumplida y el poder sostenedor de toda cosa constructiva que yo desee. Milagros. Nosotros hacemos milagros en obediencia a las palabras del Maestro Jesús, quien dijo, todo esto que yo hago lo haréis vosotros también, y mucho más aún. Los milagros no son sino la aplicación de las leyes espirituales. Jesús enseñó estas leyes, enseñó a cumplirlas y los maestros nos han encomendado la misión de continuar enseñando a aplicarlas y cumplirlas. Hasta ahora por vivir sin atenderlas el mundo ha estado manifestando enfermedades, accidentes, guerras y toda clase de vicisitudes. Pero eso se acabó. Ha entrado la era de la luz, la edad de oro de Saint Germain, nombre que llevará para siempre esta gloriosa era en que hemos entrado. Ahora vean este milagro. En Venezuela existe un pueblecito perdido en las montañas. Sin carretera, el único acceso era por el caño entre dos laderas de cerro, donde corre y serpentea la quebrada. En los meses secos solo hay un hilo de agua que no pone resistencia al paso, pero en tiempo de lluvia, el torrente pone fin a la circulación, y queda el pueblecito aislado del mundo y sus recursos. Esta situación ha existido toda la vida. Los habitantes han hecho toda clase de peticiones al gobierno regional para que incluyan la carretera del pueblecito en la lista de obras públicas en cada periodo, desde su fundación, allá en tiempos coloniales. Como toda gente campesina, montañeses, se ha ido acostumbrando, resignando y adormeciendo. Pero Dios nunca abandona a sus hijos. Un día llegó por aquellos parajes un metafísico que, al observar las absurdas condiciones de vida de la comarca en plena década del 70, y ante el hecho de que el nivel de evolución tampoco le permitía catequizar en términos metafísicos, hizo lo que recomiendan los maestros. Se puso en tratamiento de altura, invocando al Cristo y a la magna presencia yo soy en cada habitante de aquel pueblo, estimulando y despertando la divina inteligencia, la energía y el deseo de superación y dando gracias por la presencia de estas virtudes latentes en cada ser individual y colectivo. ¿Cuál sería la sorpresa del metafísico al saber que un buen día, apenas unas semanas después de su tratamiento, el pueblecito se había despertado, se había reunido, conversado, y proyectado, y había resuelto que ya no era tiempo de tomar personalmente las riendas y proceder a fabricar una carretera por la fila del cerro, con todos los recursos que fueran ellos mismos capaces de obtener. No me han llegado aún los detalles, pero consiguieron una máquina y se dieron a la tarea de abrirse camino. El señor gobernador del estado quedó tan asombrado del insólito despliegue de energía, que contribuyó con una segunda máquina, y no sé quién facilitó una tercera. Teniendo apenas dos meses trabajando y avanzando prodigiosamente, de pronto les llegó la noticia de que una señora ingeniero del departamento de obras públicas, había dado la orden de retirar una de las máquinas. Han de saber ustedes que si existía un proyecto oficial de construir una carretera que enlazara al pueblecito con la red principal de autopistas nacionales, pero era un proyecto que le iba a costar 7 millones de bolívares a la nación, únicamente por el tramo de enlace. En cambio, la carretera doméstica, que está en construcción, hasta la fecha está costando 140 mil bolívares, y si continúan con sus tres máquinas, la obra quedará terminada para esta próxima Semana Santa. Truenos y rayos de indignación causó la intempestiva orden, el pueblo se aglomeró. ¿Qué se puede hacer? Preguntaban todos. En el momento en que se preparaban para redactar un considerando, saltó uno y dijo, no, no, no se pierdan el tiempo. ¿Cuándo viene la gándola que va a llevarse la máquina? Mañana a primera hora. Le informaron. Bueno, yo les sugiero que vengan para acá antes de salir el sol, y se acuesten todos en el suelo frente a la máquina. Vamos a buscar cámaras de fotografías, y las ponemos bien en evidencia. Eso es todo. Es lo que se llama resistencia pasiva, contra lo cual no pude nadie. A la madrugada había 150 hombres, mujeres y niños tranquilamente esperando y en absoluto silencio. Cuando la gándola hubo estacionado y los conductores se aprestaban para el traslado, se encontraron con que no podrían proseguir por encima del pavimento humano a sus pies. No ha habido movimiento de retirar la máquina y la carretera continúa formándose. Vean ustedes las formas que adopta la energía y la inteligencia divinas para ejecutar la voluntad yo soy. La presencia no falla jamás. El adiós por Khalil Gibran. Y entonces, un hombre y una mujer, tomados de la mano y con lágrimas en los ojos, se acercaron y le dijeron, háblanos de la Dios. Y él, mirándolos con ternura infinita respondió. Así como no os encontráis se encuentran vuestras manos o se mezclan vuestras voces, sino cuando vuestros corazones se unen y vuestros espíritus se hablan, así, no os separáis cuando partís materialmente o cuando vuestras miradas se buscan sin lograr hallarse o cuando vuestras manos no pueden darse mutuamente calor. Sino cuando un muro se levanta entre vuestros corazones y cuando vuestros espíritus no hablan ya más la misma lengua. El pájaro besa suavemente la flor por un momento y, luego, se confunde con el cielo. Y sin embargo, ha dejado en los pétalos el corazón del fruto del mañana. El río toca las raíces de la planta que en él se refleja y sigue su curso. Y, sin embargo, su agua quedará en el árbol y se hará calor y perfume en sus flores. Así, si os habéis encontrado de verdad, si vuestras almas se han fundido como el agua y el árbol. El espacio y el tiempo no pueden separaros, porque lo mejor del uno florecerá en el otro a través de las primaveras. Y el agua del río, hecha sabía en el árbol, se elevará con él, en un cántico de gracias hacia el cielo. Y cuando en un futuro próximo o lejano, las manos del destino, os pongan de nuevo frente a frente, no diréis, te perdí y vuelvo a encontrar. Si no, fuiste un sueño que vivió en mí para convertirse en realidad. Y habéis vivido, a pesar de la distancia y el tiempo, unidos el uno al otro. Vuestro reencuentro no será el del viajero que vuelve a su ciudad y la encuentra cambiada, sino como el de aquel que besó los capullos de su jardín un atardecer, soñó con ellos durante la noche y, al despertar, los vio, con gozo convertirse en flores. O como el del que cerró un momento los ojos velados por las lágrimas y, al volver a abrirlos, halló al ser amado, más bello, más puro y más suyo. En verdad os digo que el adiós no existe. Si se pronuncia entre dos seres que nunca se encontraron, es una palabra innecesaria. Si se dice entre dos que fueron uno, es una palabra sin sentido. Porque, en el mundo real del espíritu, sólo hay encuentros y nunca despedidas. Y porque el recuerdo del ser amado crece en el alma con las distancias, como el eco en las montañas del crepúsculo. La voz del yo soy. Hermandad Saint Germain. No. 3. 1972. Folleto metafísico. No. 3. Órgano de la asociación Saint Germain. Movimiento dedicado a la divulgación del nuevo pensamiento para la era del avatar. Ascendido maestro Saint Germain. Directora. Condiméndez. Contenido. Fotografía del Ascendido Maestro Serapis Bey. Carta editorial. El foco de fuerza y equilibrio débico. Alimento aire. Alimento agua. Alimento tierra. De los elementales. Mensaje recibido por un mensajero de luz. El templo de la misericordia. Carta editorial. Queridos condisípulos, hemos recibido una interesante objeción respecto al artículo dominio de los elementos, del cual han salido dos entregas. El fuego y el aire. Se fundamenta en que nosotros afirmamos que Aries pertenece al aire y no al fuego. Y aquí hay tantos estudiantes de astrología que sería un atentado ir en contra de sus conocimientos. Lamentamos no poder complacer a los estudiantes de astrología, ya que lo que estamos publicado bajo el título de dominio de los elementos, son palabras de los maestros ascendidos, muy especialmente del maestro ascendido Almorya, Uchoán del Rayo Azul. Este dice textualmente. Elemento aire, directores. Tori Ariés. Y el artículo comienza así. Habla el amado Aries. Yo soy Aries, el espíritu del elemento aire y director de los silfos. Para aquellos que aún no han estudiado el libro El Maravillosos no. Siete, me permito informarles que el rayo azul es el primero de los siete rayos, o sea, la corriente de energía que manifiesta la voluntad de Dios. Esta energía es ley, y como toda ley, es comprobable. ¿Quiénes somos nosotros para tener la osadía de alterar una sola palabra de lo que nos comunique, ni más ni menos, que el primer representante del verbo divino para el planeta Tierra? Estos conocimientos para la era de Acuario son dictados a través del rayo de luz y sonido, máximo canal de los ascendidos maestros de sabiduría. ¿Y cómo se hace para comprobar esta realidad? Dirás tú. Léelo en El Maravillosos no. Siete, primeramente, y luego no olvides que la mejor manera de meditar, es enfocando la atención en ellos, y practicando las instrucciones. Ya tú debes saber que de nada sirve leer y engavetar papeles y libros. No se adelanta nada si no se practican las instrucciones. Por sus frutos los conoceréis. Amorosamente le recomendamos a los hermanos que se especializan en astrología, que relean el aspecto de Aries que se combina bien con el elemento fuego, el Dios, habitantes y dioses de nuestro sistema solar que se relaciona directamente con la materia, como lo hacen el fuego, el agua y la tierra. Y que el espíritu que rige cada uno de estos elementos no tiene nada que ver con las constelaciones que llevan nombres similares. Además, es sumamente fácil y práctico comprobar la verdad de las palabras del ascendido maestro, el Moria. Con meditar y seguir las instrucciones para ejercer el dominio de los cuatro elementos, basta para corroborar, si al invocar y pedir al amado Aries, obedecen a nuestros deseos, al aire y al viento. Constantemente se obtienen resultados absolutamente positivos en el dominio del aire invocando al amado Aries, en su condición del espíritu director del elemento aire. El foco de fuerza y el equilibrio débico por el ascendido maestro Serapis Bey. En Australia, en el monte Kosciusco, el pico más alto de ese país, está situado el centro radiante de los de Barajas, o sea, los señores de los cuatro elementos. Estos grandes seres efectúan una actividad a través de las substancias del fuego, el aire, el agua y la tierra. Son miembros del reino angélico y a veces se les nombra ángeles de los cuatro puntos cardinales. Ellos supervisan las cuatro estaciones del año. A pesar de que al mismo tiempo son supervisores de las actividades de los cuatro elementos, en combinación con los amados Helios y Vesta, Toriaries, Neptuno y Lunara, Peugeuri y Virgo. La ley cósmica no les permite intervenir para evitar las acciones catastróficas y cataclísmicas causadas por el libre albedrío o uso voluntario destructivo por parte del ser humano. Si les es posible apaciguar las muy malas condiciones del clima, cuando se les invoca. Esto es muy importante que se recuerde. El motivo por qué los estudiantes no han sido advertidos antes con respecto a este foco, consiste en que la pulsación de luz era demasiado intensa para que las pudieran soportar sus vehículos etéricos. Pero desde el 15 de octubre de presente año, 1971, los constructores de las formas habrán creado un duplicado etérico del monte Kosciuszko, para que los estudiantes puedan congregarse allí en sus ropas etéricas. No irá allí toda la humanidad. Sólo aquellos que hayan elevado su acción vibratoria como para poder tolerar la contraparte etérica, les será permitido ir. El público general será llevado a otro foco cercano donde podrán recibir lecciones sobre las actividades rudimentarias de los elementos. Los estudiantes serán escoltados, primero, al anfiteatro menor, ya que la mayoría no está en conocimiento del glorioso servicio que cumple el reino elemental. Cuando puedan proceder al anfiteatro del monte Kosciuszko, recibirán mayor instrucción. Allí tendrán el privilegio de atestiguar una procesión de devas, miembros de ese foco, viniendo de sus cuatro puntos cardinales. Será también privilegio de un deva gloriosos expandiendo su luz, y asumir la forma especial requerida por el servicio que le haya sido asignado. La primera vez que un estudiante mira a un deva, verá un rostro exquisitamente bello. La luz radiante de sus ojos es lo primero que verá y luego la forma luminosa se hará visible. Tal vez pueda atisbarse cuatro esto a la conciencia despierta, si se considera la belleza que se ve al volver la atención de los devas, en el cielo azul de un claro día. El ser llevado a la proximidad de estos magníficos seres, es un privilegio que se tiene que ganar. El estudiante humilde y sabio pedirá que le permitan traer la memoria de estas experiencias a su despertar. Se les trae a conocimiento la actividad de este foco, porque estamos ya definitivamente dentro de la acción vibratoria del rayo séptimo, y se ha lanzado ya el movimiento en que los ángeles hablarán y cantarán con los hombres, y el cumplimiento de esta profecía es de inmenso servicio para las evoluciones en este y otros planetas. Y ya es tiempo de que los estudiantes comprendan más plenamente que deben servir juntos con los ángeles, sabiendo que están alrededor nuestro, en grandes números y no solamente durante las grandes festividades sagradas. Este foco representa la actividad balanceadora de los elementos. Por eso, el color de su llama es rosa, oro y azul, con un alto grado de radiación. Los colores son realmente vibrantes. Es un foco de gran poder, pero es equilibrado por las llamas de sabiduría y amor. Aunque las entidades que sirven en este retiro se interesan principalmente en las condiciones del clima, es bueno que Chela recuerde que sus propios vehículos están compuestos de los elementos correspondientes, fuego, aire, agua y tierra. Hemos repetido hasta la saciedad que en el corazón no existe separación, y lo que afecta a un elemento en un lugar, causa vibración similar en el mismo elemento en otros lugares. El grado depende de la acción vibratoria de cada componente. Ahora les daré una corta descripción del foco. Hay cuatro teatros de acción, cada uno dedicado a un elemento específico. Estos recintos son de igual tamaño y están constituidos dentro de un círculo en cuatro divisiones. En todo el centro del círculo hay una llama triple gigante, que surge de la misma montaña. A medida que cambian las estaciones, y los devas están sirviendo en su parte del globo en un momento dado, el caleidoscopio de color, dentro de estos retiros es esplendoroso. Tendré que dejarles a su propia capacidad de visualización, para que imaginen el glorioso despliegue de colores tonales. Prepárense para una gran exaltación de conciencia y bienestar, resultantes de sus visitas a este foco. Antes de terminar les daré un retrato en palabras del señor Lemuel, jerarca de este foco. Es miembro del reino angélico y vino a la tierra junto con el señor Miguel. Es un ser de gran estatura cuyos ojos brillan como soles radiantes. Su cabello semicorto, ondulado, es de un rubio tan claro que parece blanco, y forma un halo en torno a su hermoso rostro. Se despide uno que ama tanto al reino angélico, que sirve junto con ellos en toda oportunidad. Nuestro lema, lo que no puedas aceptar, déjalo pasar, pero sigue leyendo, Alimento Aire. Directores. Tor y Ariés, Habitantes. Silfos. Habla el amado Ariés. Yo soy Ariés, el espíritu del elemento aire y director de los silfos que trabajan incesantemente para mantener la atmósfera de la tierra lo suficientemente para que la humanidad pueda vivir en su superficie. Si ustedes pudieran ver la cantidad de veneno que emana a través de la respiración los cuerpos humanos en un periodo de 24 horas, se darían mucho más cuenta y tendrían gratitud hacia los silfos por el servicio que ellos dispensan en esas 24 horas al día utilizando el fuego sagrado para impedir que se maten con sus propias exhalaciones los humanos, los elementales aprisionados y los cuadrúpedos. Es un hecho conocido y establecido que un humano puede vivir 40 días sin comida, unos 12 días sin agua, pero solo 3 minutos sin aire, con excepción de aquellos iniciados que han dominado el arte de suspender la respiración, los cuales son muy escasos. Dentro del aire hay muchas fuerzas espirituales que el hombre común no utiliza. El ser corriente de la raza humana solo responde al casi involuntario acto de respirar, que ha sido ordenado por el Cristo interior y por el elemental del cuerpo. Ese mínimo esfuerzo de respiración, corta, apresurada, llana, solo mantiene la vida en el cuerpo físico, pero logra poco en vitalizarlo y alimentarlo espiritualmente. Nosotros hacemos un llamado para que la humanidad despierte a la absoluta necesidad de desarrollar la respiración rítmica, absorbiendo las energías espirituales que la rodean, dirigiendo al alimento contenido en esta esencia, expandiéndola y luego disolviéndola como una bendición a la atmósfera, a medida que se exhala el aliento del cuerpo. Los sencillos ejercicios que han sido presentados al cuerpo estudiantil, fueron dados con un propósito. La utilización de estos ejercicios, con la absoluta seguridad de su resultante purificación y energización de los vehículos inferiores, comprende una explicación más compleja, de cómo puede el hombre acelerar su evolución espiritual a través de su respiración. Como en todas las prácticas espirituales, hay ciertos aspectos más profundos de la ley, que no pueden ser practicados sin la presencia y dirección de un maestro entrenado. Así como en otros reinos, en eras pasadas, muchos individuos aprendieron a usar la respiración para sostener la vida en el cuerpo por largos periodos, con el propósito de lograr efectos mágicos. Se adrieron grandes masas de gentes crédulas, y haciéndose más y más atrevidos, estos individuos invocaron ciertos silfos para que los ayudaran en la creación de fenómenos que asombraban a las masas. Estos silfos, como también salamandras y undinas, quedaron atados a sus invocadores y los siguieron a través de muchas encarnaciones, llegando a convertirse en amos en lugar de servidores. Las personas osadas y hechonas tienen, por lo general, la presencia de un silfo en su aura, o el impulso del poder de un silfo. Vamos a hacer una pausa mientras ustedes hacen un llamado por la liberación de toda corriente de vida en esta evolución, que estén armoniosamente asociada con algún silfo que haya elegido usar destructivamente la energía de Dios. Y vamos a invocar la ley del perdón por todo miembro de esta evolución, que haya usado el elemento aire o los silfos, consciente o inconscientemente, con un propósito egoísta o destructivo, de manera que la causa, el efecto, el record y la memoria de estas asociaciones non santas, sean borradas del plano etérico y que el elemento aire regrese a su servicio benéfico, natural, para el planeta y sus habitantes. Decreto a favor de los silfos y por el mal uso del elemento aire. Amada presencia de Dios yo soy en mí y en toda la humanidad. Amado Ascendidos Maestros Saint Germain, enciende, enciende, enciende tu fuego violeta transmutador y liberta a todo silfo de las tendencias y deseos de continuar en los patrones destructivos impuestos por la humanidad. Yo soy la ley de los Ascendidos Maestros, de perdón, y la llama violeta transmutadora de todo miembro de esta evolución que haya usado consciente o inconscientemente al elemento aire o los silfos para un propósito egoísta o destructivo y de todo el mal uso del elemento aire por mí, o por cualquier otro hermano encarnado o desencarnado. A nosotros nos concierne la purificación de los cuerpos etéricos de la humanidad para que no haya más deseo de doblegar las fuerzas de los elementos según el libre albedrío destructivo de los humanos. A nosotros nos concierne la purificación de los resentimientos y rebeliones que existen entre las fuerzas de la naturaleza a la humanidad. Yo soy, yo existo real y verdaderamente. Soy vuestra amiga. Mi amado Thor existe. Es vuestro amigo. Los silfos existen, ellos desean ser vuestros amigos, y a pesar de tanta ingratitud de parte de los humanos, han demostrado su voluntad de servir, haciendo y manteniendo la atmósfera de la Tierra suficientemente pura para sostener la vida humana y natural. Cuando ustedes oigan o lean noticias de vórtices de naturaleza destructiva, tratando de manifestarse en cualquier punto de la superficie terrestre, llámenos. Pidan nuestra asistencia y verán cuán rápidamente acudiremos en ayuda de aquello, por quienes nos llaman. Mi amado Thor, mueve las grandes masas de aire a los lugares donde sean más necesitadas, proveyendo brisas refrescantes para los que se ahogan de calor húmedo, esponjando las velas de embarcaciones inmóviles en mares sin corrientes, dirigiendo las energías purificadoras del viento del norte, que lleva el bello regalo del Elohim de la pureza, la nieve, a cobijar y alimentar grandes porciones de la tierra en preparación para las nuevas cosechas. Thor dirige las nubes que cargan humedad necesaria a los lugares áridos, llevadas por el viento del este. Él dirige las brisas suaves y cálidas que lleva el viento del sur y sus corrientes que absorben la excesiva humedad que esfuman las lluvias excesivas. Él seca los pantanos, devuelve a los ríos su cauce natural. Una de las tragedias de la creación humana, es ese cuadro que se ha hecho y que pinta al amado Thor como una figura hinchada que dirige las energías destructivas, soplando a través del aire, para molestar a la humanidad, atormentarla. El servicio mío es el de proveer la esencia del aire. La cera han necesitado que yo rebaje la acción vibratoria de los electrones que componen el elemento aire, para que los pulmones humanos puedan absorber y utilizar el beneficio. La actividad de mi amado Thor, es la de mover ese aire bondadosa y sabiamente, bajo la dirección de Dios, dondequiera que sea necesario dar las mayores bendiciones a la tierra y a sus evoluciones. Ustedes no conocen, no han rosado siquiera, el borde del poder que hay en vuestra capacidades para extraer del aire y los éteres, ese alimento, ese estímulo, esa eterna belleza y juventud, esa vitalidad y fuego que esperan el flujo magnético de vuestro libre albedrío, para expandir sus cualidades a través de sus cuerpos físicos. Hay pocos en el occidente, que hayan extraído del elemento aire la substancia de fuego, que es ese elixir de vida que ha buscado la humanidad a través de los siglos para encontrar la eterna juventud y belleza, la fuerza y energía indescriptibles, para hacer el cuerpo de carne translúcido como la misma luz. En el aire tenéis todo lo necesario para sostener la forma humana, para vitalizarla, para apurar la acción vibratoria de los electrones que contiene y redimirlos. Experimenten. Si quieren, yo les ayudaré a traer de nuevo el ritmo que una vez tuvieron, a su cuerpo etérico, a los cuerpos mental y emocional, pues cuando se vive dentro del ritmo natural del ser, ya no se experimentarán tensiones, ni molestias, enfermedades o limitaciones de ninguna clase. Es porque a través de la discordia y la inarmonía, se ha roto el ritmo de los vehículos inferiores causándoles sufrimientos y pesadas presiones. Amados, respiren al aire profundamente. Amén al espíritu del aire y sepan que Aries y Thor están con ustedes para responder a todo llamado vuestro decreto para aliviar la falta de aire. Amado Espíritu Santo, amados Aries y Thor, suplicamos que asistan para que ningún ser humano o ningún animal, individuálos selectivamente, como en los desastres mineros, y jamás les falte la capacidad que Dios les ha dado de respirar libremente. Os damos gracias. Bendición del elemento aire. Amada presencia de Dios yo soy en mí y en toda la humanidad. Amados Aries y Thor, los amamos y les damos gracias. Bendecimos los vientos del norte, del sur, del este y del oeste, los silfos del aire que son vuestros mensajeros, y pedimos que todas las actividades destructivas del aire sean transmutadas por la llama violeta consumidora, y que nunca más participe el elemento aire en ciclones, desgracias y en ninguna actividad destructiva. Os damos gracias. Nuestro lema. Lo que no puedas aceptar, déjalo pasar, pero sigue leyendo, Alimento Agua. Directores. Neptuno y Lunara, habitantes. Ondinas. Habla el amado Neptuno. Lunara y yo quisimos responder al llamado de Helios y Vesta para que ofreciéramos nuestro servicio en la creación del planeta Tierra. Por ciertos impulsos y afinidades nuestras, fuimos elegidos para crear y gobernar el elemento agua, que forma un cojín para las pociones terráqueas, así como también para partes de vuestras envolturas físicas y vuestros cuerpos emocionales. La acción vibratoria de la substancia requerida para formar el elemento agua en la Tierra eran, en el momento de la creación, mucho más rápidas de lo que es hoy. Las aguas de los bellos océanos, lagos y ríos eran cristalinas, puras, iridescentes. Aquellas aguas contaban y añadían su música al bello ambiente de la Tierra. Las ondinas se sentían felices de servir en un elemento tan bello, y realmente todo era paz en aquel reino en que todos servíamos. La gente de la Tierra amaba el agua y gozaba su servicio refrescante y purificador, así como también bogaba feliz en su superficie. A su vez, las ondinas y los electrones que formaban el agua amaban a la humanidad y le servían con alegría. El agua, según la ordenanza del Dios de todos, es amiga del hombre. ¿Y el hombre? ¿Es amigo del elemento agua? Mediten esto. Muchas atrocidades han sido cometidas por el hombre de la Tierra, al usar el elemento agua para extinguir vidas, no solamente humanas sino animales. Muchas vivencias han participado en el hundimiento de vapores en que ha perecido gran cantidad de personas. Esos archivos perduran en las memorias etéricas y en los cuerpos emocionales de la humanidad encarnada, así como en los vehículos inferiores de muchos que están por nacer. El temor del agua se debe a haber sufrido o causado experiencias torturantes. Quieren detenerse un momento para hacer un llamado. El que sea eliminado cósmicamente el masivo archivo etérico que causa tanto malestar a toda la humanidad por el mismo mal uso del elemento agua desde la caída del hombre. Llamemos a la ley del perdón por cada vivencia que consciente o inconscientemente haya usado el elemento agua en forma destructiva. Esto incluye vivencias para quienes tienen que encarnar aún en la Tierra. No saben ustedes cuánto alivio sentirá el cuerpo emocional de la humanidad a medida que los estudiantes de la ley del perdón la empleen para transmutar el mal uso del elemento agua. Bendíganla conscientemente y acepten la oferta de su cooperación para establecer la era de oro de Saint Germain en la Tierra. El elemento agua en vuestros cuerpos físicos también será purificado y desaparecerán muchos de los malestares del vehículo físico. Nosotros estamos pronto a asistirlos. Solo esperamos vuestros llamados. Háganse amigos del elemento agua en vuestro ambiente y bendíganlo. Verán cómo responden las ondinas y los electrones dentro de la substancia del agua. Jesús dominó las aguas porque primero había dominado su propio mundo emocional. Las sequías, las inundaciones, la distribución desigual de las lluvias, se deben al abuso que del alimento agua ha hecho la humanidad. Todo esto puede ser remediado por vuestra cooperación. Lunara y yo hemos trabajado casi solos en ese sentido. Ahora os digo, como dijo Jesús, hasta ahora el Padre ha obrado. Ahora el Padre y yo obraremos. La substancia del agua con la colaboración de Virgo y el Gran El Dios han hecho posible todas vuestras cosechas. El don del agua dentro de vuestros cuerpos les ha dado la capacidad de sentir. El individuo que no puede sentir profundamente tiene aún mucho que aprender en el sendero de la liberación divina. Se dan cuenta de cuánto amoroso impulso de atracción se necesita para retirar las mareas que dejen de nuevo las superficies arenosas. Bien. El control energético dentro de esa fuerza centrípeta, ese poder se los ofrezco yo a ustedes. Ese poder puede ser tuyo. Y allí, donde se desarrollan las mareas, allí, donde se hinchas los ríos, allí, donde los cielos se derraman en tremendas tempestades, tú también, en el poder del amor, en el nombre de Neptuno, conmigo mismo a tu lado. Podrás dominar ese elemento. Acuérdate y acepta mi impulso y el de mi llama gemela en tu mundo, y prácticalo ahora. Prácticalo en este día de paz. Siente que tu impulso y control del elemento agua es uno con el mío. Si acaso no puedes tú sentir ese control dentro de ti, yo te cargaré, cargaré, cargaré lo que siento como padre de las aguas en tu cuerpo emocional ahora mismo. Acéptalo, y ten la certeza de que en una emergencia, tú, conectado con mi propio ser, estarás investido con la maestría dominadora de ese elemento. Y ahora, amados míos, recuerden cada vez que piensen en el elemento agua y cada vez que tengan la necesidad de hacer un tratamiento para el control de las tempestades y las lluvias yo estaré tan cerca de ustedes como ustedes me lo permitan. Acuérdense de mí y tomen la sensación de pureza y libertad que yo soy. Decreto por el mal uso del elemento agua. Amada presencia de Dios yo soy llamada astrea, encierra en tu círculo y espada de llama azul cada caso etérico archivado de malestar, causado por el mal uso del elemento agua, por mí y por cada uno de los humanos desde que fue creada la discordia humana en la tierra. Enciende la llama violeta de liberación amorosa y transmutadlo todo en perfección del plan divino cumplido. Os damos gracias. Yo soy la ley del perdón y la llama violeta transmutadora del mal uso del elemento agua, llevado a cabo por mí y por toda vivencia encarnada o desencarnada y por todos los que consciente o inconscientemente usaron destructivamente el elemento agua. Deja libre, x3, a toda hundina de toda vida encarnada o desencarnada y purifica, x3, a toda hundina, del deseo de atormentar de nuevo a humano alguno. Llamado al elemento agua para pedir su protección. En el nombre de la presencia de Dios yo soy, te invoco amado Neptuno en esta emergencia. Mantente a mi lado, dirige tu gran poder de amor a través de mí, para controlar el elemento agua en este punto de la tierra. Que las hundinas sean mis amigas y que trabajemos juntos para servir a la luz. Gracias. Bendición del elemento agua. Amada presencia de Dios yo soy en mí y en toda la humanidad. Amados Neptuno y Lunara, los bendecimos, x39 y a cada uno les damos gracias como también a las hundinas que nos hayan servido a nosotros y a toda la humanidad, que nos estén sirviendo y nos puedan servir en lo futuro. Bendecimos el elemento agua en todas partes y a las hundinas benditas que son vuestras mensajeras y pedimos que sean transmutadas por el fuego violeta todas las actividades destructivas del elemento agua, y que nunca más participe en huracanes, ciclones, mareas de leva o ninguna otra actividad destructiva. Damos gracias. Damos gracias. Alimento tierra. Directores. Pelleuri Virgo, habitantes. Nomos. Habla la amada Virgo. Yo soy Virgo, el espíritu de la tierra, afectuosamente nombrada Madre Tierra. Mi amado Pelleuri y yo, acudimos al llamado de Helios y Vesta, pidiendo voluntarios para ayudar a los grandes Eloims en su tarea de crear un planeta para la humanidad, y que surgiría en el tiempo, de la presencia de Helios y Vesta. Mi amado Pelleuri ofreció su ímpetu total de fuerzas centrípetas para crear la ley de gravedad, que varía a través de las edades, de acuerdo con el peso y la acción vibratoria de las gentes, y para crear también el alón magnético que mantiene en sus sitios a los continentes y a las islas. Yo ofrecí moldear la substancia vital inteligente, universal, o universal inteligente, dentro del diseño criado por Helios y Vesta, que reposaba en el seno del observador silencioso. Yo trabajé en estrecha armonía con el primer Maachuan, con los grandes seres de cada una de las cuatro estaciones, primavera, verano, otoño e invierno, como también junto con los otros grandes seres que luego formaron el alma de las montañas, los cerros, los valles fértiles, los árboles, la pequeña vegetación, las flores y los gnomos, cuya actividad iba a estar dentro del propio cuerpo de la Tierra misma. Cuando los primeros miembros de la raza humana encarnaron, la Tierra se adornó con sus más fragantes flores. Amarilis, el espíritu de la primavera, había preparado por espacio de 900 años el desarrollo de las más grandes bellezas para la venida de los santos inocentes y sus guardianes. La substancia terrena cristalina, pura, iridiscente, y la radiación que surgía del centro mismo de la Tierra, donde Pelleura había enfocado su rayo magnético de llama rosa, se distinguía fácilmente impregnándola a Tierra, a través y en torno a todo lo que en ella estaba evolucionando. Ese punto, es la matriz, masculina y femenina, en la cual fue creado el planeta. Después de que llegaron a la Tierra los rezagados de las otras estrellas, la acción vibratoria del hombre comenzó a hacerse lenta, a retardarse. Su cuerpo físico se hizo más pesado y los excrementos de los cuerpos físicos comenzaron a crear o formar lo que tan acertadamente se llama sucio. Entonces, en todos los reinos de la naturaleza comenzaron a formarse el resentimiento y rebeliones contra el egoísmo y la inconsciencia de los humanos, que usando el cuerpo de la Tierra, las riquezas de sus montañas, la cosecha de los abnegados trabajadores del reino natural, con tanta despreocupación, devolvieron nada a cambio de tanta riqueza de producción vegetal, piedras preciosas, metales y hasta la misma plataforma en que se posaban sus pies, en que construían sus hogares, sus templos y sus lugares de placer y vanidad. Los gnomos, como todos los seres de la naturaleza, son extremadamente imitadores. Por su propio voto de obediencia al hombre, reflejan todo aquello que ellos miran. Muchos de los delicados y etéreos gnomitos se pusieron distorsionados, traviesos, y gozando y divirtiéndose en hacerles travesuras a sus atormentadores. Y peor aún, algunos de los grandes espíritus de las montañas, contagiándose con el ánimo de molestar y rebelarse, escupieron fuego, humo, lava hirviente, causando grandes desastres, muerte y destrucción a la raza humana. Toda acción volcánica del pasado y del presente,